¡Fútbol a la que remuncie su nuevo! ¡Más tiempo! La Federación Nacional de Fútbol rindió un homenaje a los seleccionados que alcanzaron el histórico Campeonato del Tercer Norseca disputado hace 50 años. Un 19 de marzo de 1967, el equipo dirigido por el uruguayo Rubén Amorín Matos derrotó a Nicaragua dos goles por cero y logró el único título a nivel de selecciones que tiene el fútbol guatemalteco, el Norseca, que es el equivalente en lo que hoy conocemos como la Copa de Oro. Es sumamente importante recordar que lo que hicimos fue algo que no se ha hecho todavía, a través de 50 años transcurridos. Trece fueron los jugadores que lograron asistir al acto, siendo ellos los porteros Ignacio Nacho González, Julio Rodolfo Nixon García y Hermon Ríquez Gamboa. Los defensas Alberto López Oliva, Henry Stocks y René de León. Los volantes Jorge El Grillo Roldán, Rolando Valdés, Hugo Torres y Marco Antonio Fion. Y los delanteros Nelson El Obito Melgar, Daniel Salamanca, Eduardo Guayito de León. Y le fuimos de los más felices. Guatemala estaba en los primeros lugares e iba buscando ser de los mejores. Reconocimiento a los que no están en vida, pues nosotros siempre lo lamentamos porque fuimos y somos un grupo y ustedes se dieron cuenta bastante unidos a pesar de nuestros años. Doña Paquita, viuda de Amorín, recibió el reconocimiento por parte del exentrenador de la Bicolor. Asimismo Carla, hija de Jerry Slosher, quienes fueron de los ausentes junto a Carlos El Pepino Toledo, Manuel Escopeta Recinos, Hugo Tintan Peña y Rafael Cochita Godoy, quienes ya fallecieron. La Bicolor Se logró más grande y ninguna generación ha podido igualarla o mejorarla.